Hola Marcelo, ¿qué tal? Bueno, teniendo en cuenta primero que el tiempo nos acompañó en todas las jornadas este proyecto de verano folclórico que bueno, siempre digamos es uno de los momentos importantes del año en esta gestión municipal apoyados por siempre por el intendente pudimos hacer una fecha en cada pueblo y dos fechas acá en Villegas realmente muchos de los pueblos con grandes satisfacciones porque con una muy buena concurrencia, muy buenos espectáculos, muy buenas cantinas y bueno... Con un gran cierre en piedritas Con un gran cierre en piedritas, sí, con fuegos artificiales cerca de entre 900 y 1000 personas muy muy lindo y bueno, una noche acá final también que tuvo grandes artistas que ha sido un privilegio tener a Reliva Río Nuevo acá en Villegas junto a otros grupos como la Junta de Tucumán o los Amancay, ya de renombre Daniel Argañarás también por supuesto la Escuela Municipal y el Ballet Malambo Argentino así que son todos artistas de lujo hemos pasado muy muy buenas jornadas y bueno, esto es una tradición en mi llegada ya del verano folclórico que por supuesto vamos a seguir trabajando y construyéndolo año a año Bueno, y la Secretaría no para de trabajar en el sentido de que bueno ahora termina el verano folclórico y ahora el verano rock bueno, entre otro de los proyectos que se iniciaron hace unos años bueno, se viene la tercera edición del verano rock este también es otro espacio que ha ganado en popularidad porque bueno, hay muchos jóvenes que están siempre aprendiendo practicando, practicando, juntándose en bandas así que bueno, es un espacio de ellos ya se venía dando espacio a las bandas de rock y este es un espacio más concreto que tienen así como el verano folclórico un antecedente de esto bueno, es ya el año pasado en el 2012 pusimos en lo que fue el concurso de talentos buscando los talentos musicales del partido también un rubro que era bandas de rock así que ya tiene un antecedente de otro espacio de inclusión y bueno, a partir del 3 de marzo en tres fechas vamos a dar inicio también siempre, digamos siguiendo el concepto del verano folclórico como son bandas locales bandas de la región porque bueno, tenemos de Cuenca tenemos también de representantes de los pueblos como es la bruja de Cañada Seca así que bueno, un poco haciendo todo un recorrido de todos los que han tocado acá en Villegas y después vamos al día 3 de marzo perdón, el día 9 de marzo la presencia vamos a tener de Cielo Razo que es una banda rosarina que ya tiene mucha trayectoria a lo largo de 6 trabajos discográficos así que ya vienen tocando hace mucho y una banda que bueno, que tiene su trayectoria pero quizá la escuchan un poquito más los jóvenes y que ha estallado en este último tiempo como es La Ver la Puerca que bueno, esto sería todavía definir porque puede ser tanto el sábado 16 como el domingo 17 Pero La Ver la Puerca está en Villegas Sí, sí, con un gran esfuerzo Dos grandes bandas Sí, dos grandes bandas con un gran esfuerzo esto como te digo bueno, una vez más la confianza del intendente en todos los que trabajamos acá en la secretaría de poder haber perfilado este programa y el haber dado el ok para poder concretarlo y realizarlo así que no deja también de ser un desafío porque son bandas que bueno que recorren toda la república y como a veces decimos en este rincón de la provincia para nosotros todos los que trabajamos acá es un honor tenerlo y bueno, un desafío y un compromiso para que todo salga bien ¿Olerio, si lugar? 21 horas 21 horas siempre en el parque por supuesto que estamos pensando que este techo del polideportivo nos ha venido bárbaro a todos así que seguramente estaremos ahí instalados con el escenario mayor en los días, ya te dije de programación a las 21 horas un poco hablando del ballet del balambo argentino bueno, bueno te saco un poco del verano rock ¿se podría estar gestando la idea del ballet nacional? sí sí el año pasado ya habíamos iniciado las gestiones para que el ballet folclórico nacional pudiera estar presente acá en la ciudad de General Villegas bueno, ya al final del año las fechas se fueron cerrando así el ballet durante los meses de enero y febrero tiene toda la recorrida por los festivales así que te puedo estar diciendo que entre el 27 y 28 de marzo nosotros vamos a estar abriendo la temporada del teatro con la presencia del ballet nacional para nosotros es un gran orgullo que el inicio de la gira sea acá en Villegas de la gira digamos más allá de los festivales ¿no? la gira anual que sea acá en Villegas así que ya por supuesto les voy a estar dando información esto va a ser un espectáculo absolutamente gratuito porque así lo requiere el ballet nacional nosotros vamos a disponer de todo bueno el escenario el teatro y todos los requerimientos técnicos que el ballet necesite para que todo esté en las mejores condiciones así que es un orgullo no es azaroso porque Villegas tiene un vínculo muy estrecho con digamos director que es Omar Fio del Mundo ya que es una persona muy conocida y que se ha llegado muchas veces hasta esta secretaría a conversar un poco de cómo es el tema de la escuela municipal bueno más ha llegado al ballet Malambo Argentino pero es en este caso él el que siendo director del Instituto Cimarron toma los exámenes a los chicos de la escuela municipal así que bueno él viene todos los años por lo menos un par de veces y además hemos tenido la presencia el año pasado de Luciano Garbulio que es uno de los integrantes un bailarín del ballet nacional donde ha dado asistencias técnicas a los chicos de la escuela municipal y a los del ballet en Malambo Argentino así que tenemos una estrecha relación y siempre es muy grato poder estar digamos a la espera de todas sus asistencias y toda su convocatoria porque realmente sabemos que es invalorable lo que hacen ellos con respecto al baile Se vine febrero el 13 de febrero taller para chicos de teatro Sí, también esa es otra actividad que bueno que acostumbramos en tanto en vacaciones invernales como estas de verano poder hacer antes por ahí estábamos más volcados a lo que era la situación de comedias musical pero en este caso bueno es más teatro infantil a partir del día 13 en dos turnos que el primero es durante la mañana de 9 a 12 y el segundo es de 19 a 21 a la tarde así que los esperamos creo que todavía hay algunos cupos a poder bueno aprovechar este espacio que también es gratuito para los chicos que quieran desplegar sus cualidades sensoriales motoras de actuación poder ver de qué se trata este taller de teatro infantil que va a estar a cargo de la profesora María José Failache que es una persona que bueno que es docente y ha actuado en su ciudad de origen como un teatro juvenil infantil y que bueno actualmente participa en diferentes obras de teatro en la comunidad Rizelda muchísimas gracias y los micrófonos están para cuando vos los requieras bueno yo agradezco mucho todo el espacio que me das porque realmente para el trabajo de todos los que estamos acá es muy interesante que podamos comunicar a través de tu medio de este medio estos espacios todas las actividades que hacemos gracias